Sí, el equipo va a ser el mismo que jugó acá en Cancha de River, va a ser el mismo, lo tengo ya confirmado desde hace algunos días, va a ser el mismo Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola, Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Palacio, De la Cruz, Suárez y Borré, ese va a ser el equipo. No va a cambiar nuestras formas, eso creo que es lo que nos tiene a nosotros tranquilos, que nosotros no vamos a ir a cambiar nuestra forma de jugar, nuestro estilo, porque nos sentiríamos incómodos. Y eso los jugadores lo saben, por eso también se sienten con esa seguridad. El partido de mi vida ya lo jugué, que fue a fin de año en Madrid, ese fue el partido de mi vida. O sea, de mi vida deportiva, hablando siempre. Este es un partido muy importante, un nuevo desafío, pero nada más que eso.